Este jueves en Los Secretos de Lucía Se cree que Lucía Reina, quien hace pocos días se escapara de la cárcel de máxima seguridad Santa Bárbara se encontraba a bordo del Kiweb, de donde escapó junto con Tonto Se presume que su objetivo es llegar a territorio americano Capítulo impactante ¿Estás en Estados Unidos? Por favor no me preguntes Dígame por favor, yo soy tu hermana Los Secretos de Lucía Capítulo impactante Jueves por Glitz Jueves por Glitz